¡Vamos a morir! Hola, 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 muy pero muy buena las tengan todos ustedes, chamacos y chamacas, que ya saben que el abuelo de Warrobot siempre, siempre la tiene muy pero muy bien. Bien, vamos a ver como resulta la vida, porque efectivamente no nos ha tratado nada bien. ¡Qué prello se ha entrobado este juego! ¡Lo menos está bien en configuración! ¡Vamos con razón! ¡Los desgarraron! ¡Más duros que la concha de mi abuela! ¡Los desgarraron a la misma distancia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Payaso! Ya lo se quiso en llevar y no pudo A ver pues, a ver qué le puedo hacer con un par de armitas A ver eso ¡No, baby! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Tenetros... Qué que de cabón Se me metió pero se abate el vato No, 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 no. Lo voy a matare. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no no se escucharon solamente así son buenos los vatos y ya todos son pitán Vamos a ver qué hacemos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, no.